José Sánchez del Río, conocido como el Niño Cristero, se convertirá en el santo mexicano más joven de la historia, tras ser reconocido por conducirse con valentía heroica hasta la muerte pese a su corta edad. José Sánchez del Río, joven mártir mexicano, muchacho de casi 15 años, que su santidad el Papa Francisco va a canonizar el domingo 16 de octubre, que es, diríamos, un ejemplo sublime de un testigo de Cristo, que por testificar a Cristo como Señor de la Historia y los derechos fundamentales de la persona, es martirizado en Saguayo un 10 de febrero de 1928. La ceremonia de canonización de él y otros seis beatos, entre ellos el cura gaucho argentino José Gabriel Brochero, será realizada en la Plaza de San Pedro. Nacido el 28 de marzo de 1913, Sánchez del Río ingresó a las tropas católicas que se enfrentaron al ejército del presidente Plutarco Elias Calles, dando vida al conflicto conocido como Guerra Cristera. El sacerdote que condujo ante el Vaticano la causa de canonización, precisó que desde los 12 años, José Lito tenía certeza sobre su decisión de defender su credo y lo demostró incluso durante los interrogatorios bajo tortura que precedieron su martirio. Con información e imágenes de Andrés Beltramo Álvarez, corresponsal en el Vaticano, Notimex.